Gavino Barrera fue una figura de la Revolución Mexicana y personaje de un famoso corrido. Dirigió un batallón de aproximadamente mil hombres por el estado de Guerrero, al sur del país, batallón que perteneció al Ejército Libertador del Sur, cuya cabeza se encontraba Emiliano Zapata. Si bien Gavino existió verdaderamente, no se tienen datos exactos de su nacimiento. Se cree que era un hombre de estatura media, bien fornido, con cara ancha y que siempre llevaba bigote largo, sombrero de ala y pañuelo rojo. Se trataba de un personaje que llevaba la rebeldía innata. Gavino la ahogaba cogiendo un sinfín de borracheras y metiéndose en peleas en las distintas cantinas que solía frecuentar. Se cree que Gavino era originario de Chiapas y que murió asesinado en Tlapehuala, en la región guerrerense de Tierra Caliente. Gracias.